Ratificando su favoritismo en la versión 2015 de la Liga de Básquetbolsa Esa, Español de Osorno dio buena cuenta de uno de sus más cercanos escoltas, el Club Social y Deportivo Puerto Varas, que poco y nada pudo hacer para frenar el ímpetu de los hispanos, escuadra que desde un primer momento pasó por encima de la defensa lacustre. Tratando de frenar la ofensiva a Osornina, el técnico Leonardo Monsalve echó mano a todas las alternativas del Banco Puerto Varino, pero sin resultado, siendo incluso expulsado durante el tercer cuarto. Finalmente y a pesar del aporte de Gerardo Isla y Marquis Johnson, ambos con 17 puntos, Puerto Varas terminó siendo derrotado inapelablemente por 82 a 65. Fue un partido bastante sólido de nuestra parte, desde principio a fin, creo que entramos concentrados igual que Puerto Varas, nuestra defensa fue clave, para los primeros minutos partimos con una racha importante y eso nos dio después estar jugando con el marcador, jugar un poco de posiciones más largas, así que bien, estamos, por lo menos yo de mi parte estoy muy conforme y satisfecho con el trabajo que hicieron los jugadores. Pudimos por momentos tratar de jugar lo que nosotros queríamos, eso por momentos se vio reflejado, pero no fue suficiente, Osorno al igual que en Puerto Varas jugó bastante bien, tanto en su ofensiva como defensivamente, y ahí está el resultado, nos ganaron bien, nuevamente nos ganaron bien. En otros resultados de la fecha, Colegio Alemán de Puerto Varas cortó la racha de triunfo de los últimos días, perdiendo como local ante Ava Ancud por 71 a 62. Quienes sacaron la cara por los equipos de la provincia de Yanquiwe, fueron los del CEP Puerto Montt, que en apretado partido y sufriendo hasta el final, derrotaron a Valdivia por 66 a 64.